El marido de la ciudad de Marina Conoce la actuación de mi marido. Mi marido está retirado, recién retirado de Marina. El último cargo que tuvo fue el de subsecretario de Marina Mercantes. Todos los que han trabajado con él lo conocen, saben de su integridad, de su hombría de bien. es un hombre 100% democrático amigo de la pacificación lo único que les pido que tengan en consideración todo esto que no se vayan a equivocar con mi marido por favor que si lo está viendo mi marido que sepa que estoy bien que mi hijo está bien que me acompaña que por él me hago fuerte que mi fe en Dios me mantiene que espero que él siga bien y que algún día pueda volver a mi casa nada más gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video